Me siento solo en mi habitación Prendo un gallo y saco el humito Tengo amigos, mejor prendo un blon Prefiero no buscarte, ahora soy yo Una rola suena codiciado Las tumbadas también suena el babo Garganta seca con el corazón Una botella saco del colchón Me pega el sueño pero no duermo Las pesadillas las sueño vivo Mi vida es triste pero no tengo miedo